Ahora es momento de conocer a un joven veracruzano, que en el momento en el que él pisó tierra mixteca, logró encontrar el amor y la pasión por la música. ¿Quién es él? Luis Blanco. ¿Qué tal estimados radioescuchas de La Tlaxiaqueña 91.5? Los saludo con el ánimo de siempre, soy su amigo Luis Blanco, y bueno, celebrando el sexto aniversario de esta radiodifusora, y bueno, atendiendo a la invitación de los amigos, queremos mandarle algunos temitas, y bueno, vamos a comenzar primeramente con esto del señor Marco Antonio Solís, que dice, así, ¿a dónde vamos a parar? Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. Porque ya no podemos hablar, sino la guerra empezar, y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¡A dónde vamos a parar! ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde está iniente y absurda actitud? Te pone paso a la humildad, y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Con siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar Tal vez lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esa hiriente y absurda actitud Demone paso la humildad Y vamos a la intimidad En nuestras almas de total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos deja separar ¿A dónde vamos a parar? Y bueno, ahí es el primer temita Para los amigos Para todos los amigos que me siguen en las redes sociales Y bueno, siempre con la buena vibra Apoyando a su amigo Luis Blanco Y bueno, seguimos con esta fiesta musical En honor a la Tlaxiaqueña 91.5 Con más música Y para el segundo tema Tengo a bien presentarles al amigo Daniel Al amigo Dani Mejor conocido como el amigo Dani Dani Soriano De aquí De la heroica ciudad de Tlaxiaco Y bueno, me va a acompañar con un temita Acompañarme Me va a acompañar con el sax Esperemos Y sea de su agrado Vámonos Con este tema Que dice Así Hoy conocido por ustedes Do ¡Vámonos! 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 Todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hace tus defectos, me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es ver amantes y estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, oigas a tu tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es ver amantes y estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, oigas a tu tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. La protagonista de mi nueva historia, la que es ver amantes y estamos a solas. La que ya es feliz y siempre está presente, oigas a tu tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Y para ello vamos a cantar ese tema de él, eso que dice así, diseñame. Diseñame, que quiero ser. Todo lo que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad, para que salves tus quimeras y tu felicidad. Diseñame, diseñame los besos que sellen el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Quítame, acortame o alargame las alas. Andida y buena siempre junto a mí, que yo no necesito más venganas, si tu luz va junto a mí. Quítame, diseñame. Voy a tu antojo, a tu capricho. Pone en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acortame o alargame las alas. Respeta solamente al corazón, que ahí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Diceñame. Diseñame. Y bueno, para despedirnos, vamos a mandar un último tema. Bueno, agradecemos la invitación a los amigos de La Tlaxiaqueña Música 91.5, con más éxitos que nunca. Y bueno, esperamos pronto estar de nuevo en cabina con ustedes, ahí en un enlace en vivo. Y bueno, felicidades por sus seis años y vámonos con esto que dice así a lo mejor. La Tlaxiaqueña Música A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás. A lo mejor te pienso, un poco más que más. A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú cuelgas mi llamada. Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada. A lo mejor tú, a lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas. En recordar que una vez me dijiste que estar conmigo no vale la pena. Música Pero quiero olvidar el amor de su vida en un par de días, en un par de noches. Música 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 Tal vez solo tú, o tal vez ni tú, mas si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida. Música 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 Tal vez solo tú, o tal vez ni tú, mas si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida. Música Música Hasta la próxima.